A bala fueron recibidas varias patrullas de la policía cuando se dirigían a allanar varias viviendas que funcionaban como plazas de visión Itagüin. Aunque los delincuentes al ver la presencia de las autoridades reaccionaron con disparos, no hubo heridos. Seis personas entre los 21 y 67 años fueron capturadas por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Las autoridades no sabían que cuando comenzaran a practicar los allanamientos en Itagüin, en el barrio Olivares, los delincuentes lo recibirían a plomo. El delincuente quiere blindar su renta criminal y evitar a toda costa que la fuerza pública les, digamos, capture y les quite el producto con lo que están delinquiendo. Pese a esto, los operativos dejaron seis personas capturadas. Allí se captura una mujer y cinco hombres, alrededor de 10.000 dosis de droga y un dinero. Los allanamientos se realizaron en los barrios El Rosario, Playa Rica, Fátima, Las Margaritas, La Raya, San José, Las Mercedes, Simón Bolívar y Santa María.